Descargable y soporte a clientes. Es parte de los retos de esta semana que te voy a comentar, así que acompáñame. Negocios en digital, episodio 720. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, donde todos los profesionales, emprendedores que están montando sus negocios lo hacen de manera efectiva en el mundo digital. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 25 de junio del 2021. Ya saben, viernes de videoblog donde contamos yo como CEO de mi agencia aquellos retos, desafíos, frustraciones, alegrías que forma parte de pues estar al mando de una agencia y pues de tener un negocio como tal, ¿no? Porque seguramente muchos se, digamos que se parecerán o se sentirán como yo en algunas circunstancias. Pero bueno, ya saben, siempre estamos pendientes de sus comentarios, inquietudes, sugerencias para el podcast, si quieren contactarnos por algún tipo de asesoría. Bueno, en fin, en rocatiaman.com slash contactar lo pueden hacer. Será un gusto poder saber de ustedes. Y nuevamente, gracias a todos por compartir el contenido. Estamos creciendo muy bien en las diferentes redes sociales, en los podcatchers. Y pues nada, solo agradecerles. Están ahí escuchándonos desde Estados Unidos, desde México, España, Colombia, Bolivia. Y realmente nos agrada, nos agrada mucho que estén ahí. Así que compartan todo esto que nosotros lo sacamos de manera diaria. Bueno, empecemos. Esta semana, ya saben que la semana pasa en un tris. Bueno, ¿a quién no le pasa la semana tan rápido? Los días pasan volando y bueno, y es parte de mantenerte ocupado en las actividades y apasionado de lo que haces. Sí les pasa, ¿no? Que cuando estamos así, pero haciendo lo que nos gusta, no nos cuentan las horas. O sea, es tan difícil que podamos, o sea, se nos hace rápido. ¿Por qué? Pues lo estamos disfrutando. Bueno, ¿cuáles han sido los retos de la semana? Bueno, dentro de esto que ya les había comentado que estamos reestructurando la web con todo el contenido basado en el contenido que estamos generando en redes sociales, pues estamos generando diferentes segmentos. Y dentro de esto está los descargables. Y sí que me tomó una tarde, casi un día completo en estructurar una parte de la web para los descargables que los tenía, digamos que relegados como contenido que yo quería ofrecer en las redes sociales. Pero claro, ya les había comentado que hemos estructurado también y estamos trabajando durísimo todos estos meses en la generación de contenido para estrategia social media que realmente se van acumulando. Y toda esta información era una irresponsabilidad si solo se le dejaba en la web. Por eso estamos reestructurando algunos custom post types, digamos tipos de contenido especializado a los diferentes tipos que estamos generando. Dentro de esto son los descargables. Y de hecho, la semana anterior recordarán que nosotros estuvimos presentes en la ponencia del Foro de Mujeres Líderes de América. Y ahí dimos una charla, una ponencia sobre cómo construir en 10 pasos tu marca personal exitosa. Así que hubo una gran acogida. La gente se acercó a felicitarnos por la ponencia y nos pedían que puedan acceder a ese material. Entonces, bueno, preparamos ese material en un formato e-book y ya lo tienen ustedes dentro de la web. Así que les voy a dejar los enlaces para que aquellas personas que quieran trabajar su marca personal y quieran acceder de manera gratuita a este e-book, toda la información que yo he preparado para saber cómo trabajarla, pues ahí lo tienen de manera gratuita. Y es parte de lo que hemos venido trabajando. Así que, bueno, esto nos llevó un poco el trabajar la web para justamente generar las descargas y manejar, como digamos, el Customer Journey, ¿no? Que siempre lo decimos, que por dónde va a ir o por dónde va a viajar el cliente o el prospecto o parte de la audiencia cuando nos visite a la web. Así que, bueno, este tema de la estructura web no termina. Les cuento que tengo como al menos unos nueve tipos de contenidos que estamos cargando. Dentro de ellos los hacks, el diccionario. Bueno, los hacks y los diccionarios ya los tenemos. También vamos a sacar los, algunos directos, algunas entrevistas, algún workshop que también teníamos. Todo eso estamos montando una gran biblioteca, una gran librería de recursos para negocios, ¿sí? Para que tú puedas aprender a poner en digital tu negocio, ¿sí? Que de eso se trata. ¿Qué más? Bueno, y esto, recuerden, todo esto lo que ustedes hacen es, bueno, es parte de, yo les había dicho que esto está dentro de una estrategia de social media, pero es una estrategia de Inbound Marketing, estrategia de contenidos. Entonces, todo el contenido que tú vayas generando, pues, a la larga va a ser un activo. Y, ¿por qué? Porque puede ser que los e-books, que los hacks, consolides en algún tipo de información, en diferentes formatos que sean digeribles, ya sea con un e-book, ya sea con un descargable, una plantilla, a través de, que sea como complemento a un nuevo curso que vas a lanzar, o una nueva capacitación, o con mentorías que des. En fin, imaginación al poder. Todos estos contenidos, tú los puedes ir empaquetando de diferente forma, que a la larga van a preparar, prepararse como activos de tu empresa. Y esto, sí o sí, cada que sea activo, es a la larga que tú, es un trabajo que tú te dedicas haciéndolo, ¿no es cierto? Conjunto con tu equipo. Y aquí, nuevamente, gracias a mi equipo maravilloso que está ahí conmigo, ayudándome a generar todo este tipo de contenido. Solo yo no lo pudiera hacer, así que desde aquí, un abrazo y gracias a Diego, a Majo y a Rommel, que son los que están al otro lado apoyándome en esto, y pues justamente esta preparación de contenidos. Ahora, cambiamos de tema. El tema de soporte a clientes. Y esto sí que también a veces puede, puede ser un dolor de cabeza, siempre y cuando, y nos deja, a ver, hay que tomar en cuenta que cada situación que tú vivas es un aprendizaje y es para mejorar. Entonces, tú puedes encontrarte con algunos clientes que de alguna manera perciben, digamos que un poco diferente o minimizan, digámoslo así, el tipo de trabajo que tú haces. Entonces, claro, a veces el cliente no tiene por qué saber, o sea, no tiene por qué saber, pero en ti está, que tú puedas informarle que hay ciertos procesos que posiblemente no se los ve, pero que se está trabajando internamente. Entonces, por ejemplo, temas de desarrollo web o de temas técnicos que posiblemente no son visibles para el cliente o el cliente no tiene idea de que eso lleva un trabajo interno y que posiblemente las personas perciban que no se está realizando o que ese trabajo debería hacerse lo más rápido cuando tiene su tiempo porque se justifica, porque hay ciertas actividades y procesos internos que de pronto el cliente no lo sabía. ¿A qué quiero llegar? Que nosotros debemos ser lo suficientemente hábiles también para poder comunicar de manera empática al cliente todos los servicios que está contratando y lo que implica Casa Adentro y por qué se manejan ciertos tiempos y por esto es importante la comunicación, ¿no? Una comunicación empática donde, bueno, primero se le comente al cliente que uno está con el afán de ayudarle, pero que también el cliente debe entender o debe comenzar a comprender ciertos procesos que posiblemente él no conocía y que sí son, forman parte y que demandan tiempo dentro de la empresa. Para esto, yo me, yo me, de hecho ya lo hemos pensado, pero yo creo que siempre debemos replantearnos cuáles son esos clientes ideales, realmente a qué clientes queremos atender, ¿por qué? Porque esto va a hacer que tú te enfoques mejor en pulir tu servicio y conseguir justamente y buscar a esos clientes a los cuales tú consideras ideales. Así que, pues bueno, esto era parte de, y bueno, otra de las cosas más que hicimos es que nosotros tuvimos que, digamos, rediseñar propuestas en base a las necesidades y perspectivas de ciertos clientes que nos estaban solicitando y que nos abre la puerta a nuevos productos. Y esto es lo lindo también el saber escuchar a tus clientes porque en ellos están las dudas, las necesidades y que tú posiblemente rediseñas o diseñas un producto inicial o un servicio, pero te das cuenta que ese servicio tal como tú lo planteaste no necesariamente le va a encajar al cliente y tienes que tener la habilidad de rediseñar ciertas propuestas o rediseñar tus productos o servicios para justamente apoyar a esas necesidades y perspectivas de los clientes. Así que, pues bueno, con esas, digamos, aprendizajes que podemos ir construyendo en el día a día con el trabajo de con nuestros clientes, realmente los clientes nos hacen aprender. Y recuerden, antes de ponerse en una situación como en contra, como en negativa, decir no, mira, es que tú tienes que comprender o es que tú no valoras o lo que sea, es más bien, mira, yo estoy aquí para apoyarte y quiero más bien enfocar o contarte todo lo que el proceso nos lleva detrás y la comunicación va a hacer que las cosas fluyan y el escuchar de manera activa a tus clientes y ponerte en los zapatos de ellos va a hacer que tú puedas rediseñar tus servicios enfocados justamente a esos clientes ideales a los cuales quieres atender. Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado. Hasta aquí el programa de hoy. Mil, mil gracias por escuchar el podcast. Ya saben, las diferentes plataformas Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes y el formato de video en YouTube por estar ahí. Gracias de todo corazón. Compartan el contenido y a descansar. Recuerden, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast que seguro, seguro será de su interés. ¡Gracias! ¡Gracias!